¡Venosa! 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 No dia 11 de outubro, aqueles ladrões, quando viram que o ND estava a ganhar, estava a ganhar, até às 22 horas. Especialmente, e o Libro, o Navalala, o Nabalala, o Nabalala! Mas é um caso muito simples. O Nabalala é porque está rodeada de pessoas que não querem aceitar aquilo que eles fez. Si el resultado no sea este, del pueblo de Gurú, ¿vamos pará-lo? No. Así así también, mañana también, a 8 horas, ¿vamos de mar de nuevo? Como el documento que está con ella, y ella está rodeada de personas de mal fe, que no quieren ver la realidad del pueblo de Gurú, o morremos todos en la pelota en el malé, pero el documento que está con nosotros. El primer día respetamos, el segundo día respetamos, quedamos calmos, el tercer día hasta hoy que estamos a comenzar. Pero el respeto va a terminar? ¡Va a terminar! ¡Va a terminar! ¡Va a terminar!